Ayer ya hubo una explicación amplia de la Ciudad de los Niños. Ya se los dieron, por cierto. Pero hay una parte muy débil sobre la atracción del tema por parte de la PGR. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Ya ayer, ya dieron la explicación ayer muy clara y muy precisa. ¿Y por qué no hay ningún procedimiento en contra del sacerdote, siendo él el titular de esta institución? No, porque la jueza ha sido muy clara, nos pidió que interviniésemos en atender a los niños de ahí y hacernos cargo de los mismos. Y para nosotros la prioridad es ella, no hay ningún señalamiento ni ninguna denuncia contra en ese sentido. ¿No hay protección clerical de parte del gobierno? No, no, a ver, ustedes lo saben y ayer fue muy claro. Ni vamos a fabricar culpables ni tampoco vamos a solapar. Nosotros ahorita estamos cumpliendo con la instrucción que nos dio la juez y lo estamos haciendo bien. ¿Checó el informe de NIMAT? ¿Hubo oportunidad de revisarlo? Ya les dieron una explicación muy amplia y muy precisa. ¿Que podrían coadyuvar con la propiedad de justicia, con ellos que también han avanzado en temas de testimonios en estos casos gobernados? Nosotros hemos sido muy claros y estamos atendiendo una orden judicial. ¿Se ha hablado también de la relación de exgobernadores con estos sacerdotes? ¿Qué quiere decir al respecto? Y sobre todo el tema con los albergues, ¿no lanza esto una luz roja para una revisión más a profundidad? Lo sé, el DIF hace las revisiones, hace las revisiones pertinentes y ya les comentó todo lo que realizan. ¿Pero tendrán que hacerse mayores revisiones en este sentido o en otros albergues? Siempre se tiene que estar llevando a cabo, y más ahora con la ley, que la ley es mucho más estricta. De hecho se realizaron, pero no votaron estas irregularidades según el propio director del DIF. A eso me refiero, ¿se va a apretar en el asunto de la revisión? Ahí el director del DIF fue muy puntual. Por lo pronto no hay protección genital. Yo lo que les puedo decir es que la ley es pareja. ¡Suscríbete al canal!